Ricardo Gareca ya es de La Roja. El Tigre hoy fue presentado en conferencia de prensa en Santiago y vivió un momento incómodo con la prensa chilena a la hora de las preguntas. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, el canal que te llevará a la mejor información deportiva del día. Arrancamos. Este jueves 25 de enero, el ex entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue oficializado como nuevo director técnico de Chile para lo que resta de las eliminatorias 2026 y la Copa América 2024. En su primer contacto con la prensa Mapocha, el argentino explicó que tendrá apertura con los medios de comunicación y que éstos podrán visualizar los entrenamientos con libertad, a diferencia de lo que pasaba con Juan Reynoso en su paso por la blanquirroja. La prensa no va a tener problemas con nosotros, van a tener las puertas abiertas en la selección. En algún momento, cuando necesite trabajar a puertas cerradas, lo van a entender. Con la prensa no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Vamos a dar notas a todos, no soy de ir a programas y en ese sentido pido tolerancia, declaró durante su primera entrevista como seleccionador de Chile. Ricardo Gareca dio sus primeras palabras como nuevo DT de la selección de Chile. Una de las preguntas que le hicieron fue referente a sus primeros partidos, debido a que debutará en un amistoso Frene Francia. Su primer duelo oficial será en la Copa América contra Perú, país al que dirigió por más de 7 años y su estreno en eliminatoria será ante a Argentina, su país de origen y el actual campeón del mundo. Ante esta cuestión, el Tigre, lejos de sentirse presionado por el nivel o la carga emocional de sus primeros rivales, esbozó una sonrisa y señaló que le emociona enfrentar a los mejores. Es el debut ideal, son los grandes desafíos. Por supuesto que uno le tiene un gran respeto a las selecciones nombradas, pero es lo que uno ambiciona y quiere. Para eso es para lo que uno trabaja, para enfrentarse a los mejores y para enfrentar toda clase de situación. Para eso es necesario estar unido y tener ese sentido de responsabilidad al estar al frente de semejante selección como la chilena, declaró. Al Tigre también le comentaron que medios peruanos aseguraban que La Roja ya estaba en la Copa del Mundo con su llegada y le cuestionaron sobre cómo tomó su entorno este nuevo reto en el país sureño. Ante esto, el estratega agradeció a los peruanos por el cariño mostrado siempre y reveló que todos los que lo rodean están felices por esta nueva oportunidad. Están contentos. Bueno, a la gente de Perú le agradezco. Solo tengo palabras de agradecimiento por el trato que he recibido, pero esencialmente todo el mundo está contento y sabe de la responsabilidad que tengo y la categoría de la selección, añadió. Su parámetro para comenzar a pensar en una convocatoria, vigencia y las ganas de estar en la selección. Sabemos que Alexis Sánchez va a tener siempre las ganas de estar en la selección, pero tiene una situación puntual, futbolística, de que no puede ganarle la pulsada ni a Lautaro Martínez ni tampoco a Turán. ¿Cuál es su mirada respecto de lo que está pasando con Alexis Sánchez en el Inter y eso proyectaba a la selección chilena? Bueno, no voy a, en la respuesta, por ejemplo, no voy a puntualizar de jugadores, más allá de la importancia de lo que me estás hablando, Alexis Sánchez, ¿no? O sea, eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión la importancia de los jugadores, acá para ponernos de acuerdo un poco en la breve pregunta que de pronto voy a contestar. Entonces, no voy a puntualizar los nombres, pero dije en algún momento con ella, ¿tu nombre? Está bien. Que esencialmente me interesa todo, la vigencia, la continuidad y el gusto, y el gusto mío en particular también. O sea, todas esas cosas también quiero que las empiecen a considerar. El jugador puede, a lo mejor, si está bien y si está sano, no hay lesión y está entrenando bien, a lo mejor es una decisión técnica del entrenador que no lo pone por diferentes cuestiones, porque, viste, o sea, una cosa es nosotros como cuerpo técnico que estamos al frente de la selección, tenemos que resolver. Y otra cosa es el técnico del club al que pertenece el jugador, en la cual el técnico decide a lo mejor no poner a un jugador que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, yo no voy a poner a, ni voy a exigirle al entrenador, ni voy a, o sea, puedo tener diálogo de cómo lo voy, si entrena bien, si el jugador realmente con el preparado físico, o sea, podemos averiguar cuál es la preparación del jugador. No juega por algo táctico, porque el entrenador así lo quiere, así lo requiere, pero, a lo mejor, el gusto futbolístico nuestro empieza a prevalecer, y si el jugador se prepara, y si el jugador es consciente de que de pronto se prepara para, no solo para jugar en su equipo, sino también para un futuro llamado a la selección, le interesa la selección en las condiciones que uno plantea, entonces, es un jugador que empieza a tener posibilidades también, o sea, con esto no le estoy diciendo que ya hay una citación, le estoy diciendo que está dentro de las posibilidades que nosotros evaluamos. Muchas gracias. Pregunta Rodríguez Vera, The Sports International. Acá, Ricardo, quiero preguntarle, porque usted decía cuando terminaba de hablar con Javiera, hablaba un poco de los referentes, si es que ellos tenían continuidad, más, ¿cierto?, como una condición, y lo otro también es si quieren estar. La pregunta es, bajo esa mirada, bajo esa mirada, los que quieren estar, cuando quieran estar, o ahí usted pone ciertas normas o ciertas reglas, ¿se entiende? No, no lo entiendo. Sí, porque lo digo claramente por lo que pasó en la etapa anterior, hay jugadores como el caso puntual de Claudio Bravo, que es evidente es un referente, y para el gobierno debiera estar. Le interrumpo, me gustaría, de la etapa anterior, no me gustaría entrar en un terreno de la etapa anterior. Me gustaría llamar una pregunta referente a lo que se viene ahora para adelante. La pregunta es también. Los referentes van a estar, si es que tienen continuidad, y si es que quieren estar, pero ellos van a decidir cuánto quieren estar, si un jugador le dice, quiero estar en Copa América, o quiero estar en clasificatoria, pero en Copa América no. ¿Cómo maneja eso con los principales referentes? No, las decisiones las tomamos nosotros, o sea, más allá de lo que ellos quieran, cada convocatoria va a ser una decisión nuestra, o sea, yo puedo escuchar al jugador, y va a ser de orgullo para nosotros que quieran estar, y que quieran estar todos. Pero usted sabe que hay un límite para convocar, ¿se pueden ver o no se pueden ver? Eso es algo, viste, es una decisión que tendremos que tener que tomar nosotros. Después del jugador, sí, lo que me interesa es la decisión de querer estar en la selección, eso sí, o sea, eso lo vamos a valorar y lo vamos, realmente es lo que estamos buscando, ¿no?, de que el jugador realmente decida y quiera estar en la selección. Muchas gracias. Pregunta Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, estamos en directo para Radio Cooperativa. Le quería hacer dos preguntas relacionadas básicamente con usted, y este desafío que está asumiendo. Lo primero, sabemos que viene de un periplo corto en Vélez Sartre, donde usted públicamente dijo que salió bastante desgastado, esta es, como se dice popularmente en el fútbol, una banca caliente. Reinaldo Roda lo sabe, Eduardo Benizo lo sabe, Martín Lazarte lo sabe. ¿Qué tan fuerte llega para meter a Chile en un Mundial? Y lo otro, ¿con qué modelo de juego viene? En el estudio que ha hecho, porque aquí, con el sello de Marcelo Bielsa, ha permanecido por años, y hasta el día de hoy no se ha tocado demasiado, incluso los jugadores lo pidan. No sé si dije desgastado, yo eso lo que estás diciendo, en cuanto a desgastado, no creo haberlo dicho. Sí, sino que lo que fue un cambio, de pasar a estar ocho años, ¿viste?, en la selección, y estar en Vélez cuando, cuando de pronto era impensado estar en Vélez, ¿por qué? Porque yo en esa etapa estaba en conversaciones con la selección ecuatoriana, entonces estaba muy avanzado el tema, pero apareció Vélez, con Vélez lo tengo, fueron cinco años donde estuve en el club, entonces tengo una relación muy particular, en ese aspecto, ¿por qué? Porque, bueno, tengo aparte de relación dirigencial, tengo amistad en Vélez, sobre todo con el manager, con el manager que me llevó en la primera etapa. Entonces en ese momento me dijo, te necesito, necesito que en este momento estés, entonces, bueno, digamos, me animé a estar nuevamente, porque, bueno, me dijeron que me necesitaba, ¿acuerdo? Yo estoy muy agradecido a todo lo que me dio Vélez, o sea, le he dado y me ha dado. Pero no he desgastado, sino que fue una situación bastante diferente e intensa, digamos, en la cual creí oportuno, creímos oportuno en un determinado momento, abrir y dejarle el camino para otro entrenador, que de pronto yo decidan, para solucionar el problema que se había presentado en ese problema. Pero fue intenso y fue lindo también, ¿por qué? Porque pude capitalizar el recibimiento y el cariño que me brindó la gente después de tantos años que volvía al club. Pero esencialmente, no, o sea, este desafío, estoy preparado, o sea, estamos preparados, nos hemos preparado toda la vida para esto, ¿viste? O sea, para estos desafíos. Y Chile es un desafío importante, ¿viste? O sea, es un desafío, de esos desafíos que a uno le gusta, ¿no? O sea, independientemente de la exigencia, independientemente de la gran responsabilidad que lleva estar al frente del país. O sea, que lo asumo con total responsabilidad. La verdad que no es, es gratificante, diría yo, y es de mucho entusiasmo para mí, poder estar al frente de la selección. ¿Cuál es el modelo de juego? Dentro. El modelo de juego, el modelo de juego, bueno, yo creo que está en condiciones, por la característica de jugadores que tiene Chile, de poder ponerme de acuerdo con ellos. No es una imposición el modelo de juego de lo que quiero yo. Yo creo que rápidamente me tengo que adaptar yo, más que nada al estilo de lo que le gusta a ellos, o la característica del jugador chileno, rápidamente hacer un diagnóstico y acertar en el diagnóstico, lo más rápido posible, más que llevarlos a ellos, a lo que me gusta a mí. Yo creo que me voy a poner de acuerdo rápido, porque Chile tiene grandísimos jugadores. Y así ponemos puntazo final a la edición del día de hoy, aquí en Gol Viral. Ya sabes que puedes seguirnos, y así conocerás la mejor info todos los días. Nos vemos muy pronto.